Y bien, ya estamos de regreso y en el estudio se encuentra mi compañera Luisa Carrera para conocer toda la información de los deportes. Adelante Luisa. ¿Qué tal Pepe? Muy buenas tardes. Vámonos con lo mejor del mundo deportivo. Y fíjate que Alexis Cervantes, jugador de los Libertadores de Querétaro, se encuentra actualmente desaparecido. Alexis Cervantes, basquetbolista de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, desapareció en el occidental estado de Michoacán. El circuito de básquetbol del Pacífico, una liga profesional en desarrollo en el noroeste de México, informó de que Cervantes desapareció el pasado martes en Michoacán, donde participó en tradicionales partidos amateurs de fin de año. La Liga de Básquetbol de Sirimbo, una localidad del municipio michoacano de Tancítaro, confirmó que el 5 de diciembre Alexis Cervantes jugó con un equipo local la serie de octavos de fin el 23 de diciembre del 2021. Continuamos con más información y los Bills vencen a los Patriots y son los primeros del AFC Este. Los Buffalo Bills lograron dar la campanada de visita ante los New England Patriots en el partido de la semana 16, un juego divisional clave que tendrá repercusiones importantes de cara a la definición de la AFC Este y de igual manera a los playoffs de la NFL. El jugador de ataque de los Buffalo Bills, Josh Allen, fue clave para el eficaz funcionamiento de su ofensiva, quienes mantuvieron a la defensiva de New England en constantes problemas. Allen logró combinarse con Asa McKenzie y Stephen Diggs, quienes lucieron imparables y ambos lograron ingresar a la zona de anotación. Los Bills llegaron a estar al frente 20 a 7 al comienzo de la segunda mitad. No obstante, la ofensiva de Josh McDaniels, comandada por Max Jones, lograron acercarse en el marcador gracias a dos touchdowns terrestres por parte de Demian Harris. El corredor terminó el partido como tres anotaciones. Los comandados por Shane McDermott lograron obtener su venganza frente a Bill Belichick y sus Patriots, después de que New England lograra vencer de visitantes a Buffalo 14 a 10 en la semana 13. A falta de dos semanas de la temporada regular, este partido prácticamente define la cima de la AFC Este. Sin embargo, con lo impredecible que es la liga, todo puede cambiar. Los Buffalo Bills lograron desplazar a los New England Patriots en la cima de la división, colocando a ambos equipos con un récord de 9 a 6. Sin embargo, Buffalo tiene la ventaja sobre New England debido a su marca de 4 a 1 en partidos divisionales, en comparación con el 3 a 2 de los Patriots. Continuamos con más información y vámonos con Leo Messi, que se devalúa totalmente su valor en estos últimos meses hasta por 40 millones de euros. El ganador del Balón de Oro, Leo Messi, ha bajado su nivel de juego en este semestre y esto se ha reflejado en su valor como jugador. Lionel Messi salió del Barcelona de forma inesperada, después de haber tenido una gran temporada a nivel individual con el club culé. Y el encargado de fichar al 7 veces ganador al Balón de Oro fue el Paris Saint-Germain. El rosarino llegó al Parque de los Príncipes con la firma encomienda de ayudar al Paris Saint-Germain a dar el salto que tanto se le ha negado en los últimos años. Y a pesar de presumir una de las plantillas más talentosas y vastas del fútbol mundial, la Champions League. Sin embargo, en su primer semestre en la capital de Francia, Messi ha estado lejos de demostrar ese talento que lo ha llevado a la cima del deporte. Es por eso que su valor como futbolista ha caído de forma drástica. Y es que de acuerdo al sitio especializado en fichajes, el genio albiceleste ha caído a un valor de 60 millones de euros, cuando el verano pasado estaba tasado en 100 millones. Es decir, en solo unos meses el costo de su carta se ha devaluado por un total de 40 millones de euros. De acuerdo a estadísticas, en 16 partidos, vistiendo los colores del Paris Saint-Germain, la pulga registra tan solo 5 anotaciones y 6 asistencias en 16 partidos. Desde hace muchos años no tenía un inicio de torneo tan flojo como este. Esto podría deberse a varias situaciones. Una de ellas, la adaptación de él y su familia a una nueva ciudad, después de que más de dos décadas viviendo en Barcelona. Por otra parte, varios de los jugadores del Paris Saint-Germain tampoco han estado en buen nivel y no han lucido tan sobresalientes como en otros años en la UEFA Champions League, en donde enfrentarán al Real Madrid en los octavos de final. Pepe, hasta aquí la información deportiva del día de hoy. Te saluda Luisa Carrera. Hasta la próxima. Regreso contigo.